Dios te guarda Suárete y bendiga Que extienda su amor y te muestre favor Dios te mire con agrado y te dé paz Dios te guarde y bendiga Que extienda su amor y te muestre favor Dios te mire con agrado y te dé paz Amén 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 Hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas Que te llene, te rodee, va contigo, va contigo De mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría Él te ama, Él te ama, Él te ama, Él te ama, Él te ama Dios te guarde y bendiga Que extienda su amor y te muestre favor Dios te mire con agrado y te depara Amén, amén, amén Amén, amén, amén